La tecnología ha estado ganando, le quiero agradecer profundamente la paciencia al músico cubano Gorky Águila, está en Coatepeque, en el estado de Veracruz, él nos decía un área montañosa, tal vez eso complica un poco las comunicaciones, pero aquí está con nosotros, bienvenido, y qué pasa con el Festival de Música en Praga, que parece tú sí puedes ir, pero el grupo porno para Ricardo no. A ver, te explico, yo sí puedo ir porque ya desde antes que nos hicieran la invitación para ese festival, yo estaba acá en México, la seguridad del estado, como he dicho otras veces, ha apuestado una vez más por que yo me quede en México, fuera de Cuba, para así como que barrerme debajo de la alfombra, sacar a alguien que le molesta dentro del país, y apostando, como te digo, a que, bueno, la presión familiar, mi mamá sobre todo quiere que yo me quede para que no me arriesgue allá en Cuba, y también, bueno, porque dentro de Cuba la seguridad del estado no me deja trabajar, y tampoco, bueno, nos deja tocar, o sea, bajo esas presiones, ellos dicen, bueno, este va a desistir en algún momento, y vamos a dejarlo ir a ver qué pasa, ¿no? Eso yo creo que fue la primera, los motivos por los cuales ellos me dejaron salir de Cuba, pero bueno, a mis colegas no los han dejado salir, esta vez por esta invitación que hemos tenido hacia este festival en Praga, en Chequia, y supongo que es porque, bueno, esta gente unida son fuertes y la denuncia yo creo que se hace más contundente, ¿no? Claro. Y así es, yo estaba muy embuidado, y ya te digo, te repito, que tenía muchas esperanzas de que fuera así, porque hubiera sido una experiencia tremendamente, o sea, muy buena, especial, porque el grupo nunca se había presentado, nunca se ha presentado fuera del país, y bueno, y también muy pocas veces dentro del país, sí, porque ya como sabrás no nos dejan tocar, ¿no? Pero esta es la infraestructura de este festival, que me han dicho que es uno de los más grandes de Chequia, y bueno, por toda la logística que tiene, ya te digo, hubiera sido algo fenomenal. Pero bueno, la... Sí, sí, sí. Bueno, cuéntame una cosa, porque en los últimos tiempos alguna gente empezó a enarbolar que había algún tipo de apertura en el horizonte cubano, pero por lo que estamos viendo nosotros las señales son al revés. En todo caso, por lo que hemos visto en las últimas semanas, el asunto parece que marcha en dirección contraria, que está peor. ¿Qué piensas tú? Bueno, exactamente como tú, estoy de acuerdo, la cosa está peor, y cuando menos no ha cambiado nada, o sea, ya has visto todos los crímenes que siguen cometiendo este régimen, la muerte de este disidente también allá en Villa Clara, la nueva huelga de hambre de Fariña, la represión contra las amas de Blanco, todo sigue igual. Ahora mismo este Raúl Castro está hablando de que si los cubanos podían viajar, un ejemplo palpable de que es todo hipocresía y todo mentira es esto que nos ha pasado ahora. Simplemente la inmigración, que es la tienda del minigno, le ha dicho a mi compañero de que no pueden viajar sin darle ningún tipo de explicación. Le dicen que no y basta, o sea, no hay explicación con respecto a eso. O sea, que todo es mentira y sigue igual. Con la situación así, ¿no habrá un momento en que la tentación sea demasiado grande como para ya entonces no volver a Cuba para ti? No, no, ya te digo, nunca ha sido mi idea quedarme en ningún país. Yo tengo mi plan bien preciso, seguir con mi proyecto y vivir junto a mi hija. Y eso está exactamente en Cuba. Yo voy a regresar. Gorky, te deseo lo mejor y me gustaría para quienes saben poco de lo que representa la batalla cotidiana de los cubanos en términos de, no hablemos ya específicamente de libertad de expresión, pero la batalla cada día se hace más difícil incluso en términos de buscar comida. Sí, que esa es la primera, ¿no? Tienes que comer, después protestar, ¿no? ¿Cuándo piensas regresar a Cuba? Pienso para agosto. Bueno, si te das alguna vuelta por aquí, por Miami, bienvenido para que conversemos en nuestro programa. Te deseo lo mejor, que tengas un súper viaje, que te vaya muy bien en el festival y muchísimas gracias por tu amabilidad. Oye, pues muchas gracias a ti y a todos los que nos están viendo. Y te digo, lo de tocar en Miami sigue en pie. Sí, yo estoy obsesionado con esa idea. Así que si alguien escucha acá, bueno, que si quiere apostar por nosotros para tocar en Miami, para mí sería algo tremendo, ¿ok? Me parece muy, pero muy bien. Seguimos en contacto. Un abrazo aquí de todo nuestro equipo.